Las cosas se dan por lo que hacen los dos equipos. Se sabía que enfrentamos a un equipo muy poderoso, que hace un culto de la posición de pelota, lo hace muy bien. No lo controlamos todo lo bien que hubiésemos querido y que planificamos. Nos llevaron para atrás y el equipo por lo menos evitó que ese dominio se transformara en muchas chances de gol. En ese sentido hubo ocasiones para los dos equipos, pero en todo el partido no fueron claras. Y después, cuando se puso Argentina en ventaja, nosotros ya habíamos levantado sobre el final del primer tiempo, por lo menos en cuanto a la prodigación y a ir hacia el área de Argentina, imponernos varias pelotas quietas. Empezamos bien el segundo tiempo y bueno, después vino ese gol. Creo que más por mérito del delantero que por error defensivo. y después tuvimos que salir a buscar el partido, el equipo siguió luchando, encontró soluciones. Y bueno, creo más ocasiones que la que había creado Argentina en esos minutos. Y erramos en unas situaciones muy claras. Y creo que esa fue la historia del partido, sin hablar de ningún tipo de merecimiento, porque los partidos se ganan, se empatan o se pierden. Y bueno, está ahí. Y lo que sigue por esa actuación de los últimos minutos, sobre todo, me quedan cosas para lo que sigue. Siempre he dicho que los equipos en este tipo de torneo, cuando hay tan poco tiempo de preparación, se van haciendo durante el torneo. Y bueno, obviamente, vamos a excluir los que ya tienen mucho rodaje y mucha experiencia anterior, como el caso de Argentina, una gran eliminatoria, muy buen mundial. Casi todos los mismos jugadores. No necesitan del tiempo que necesita una selección, donde hay jugadores que están decretando una renovación, jugadores jóvenes. Pero ahora tenemos más elementos de juicio para, en ese último partido, que no vamos a jugar la clasificación, aprovechar cosas que ya se vieron en este.